... Tenemos varios frentes de obra, es bastante complejo recorrerla. Este es el frente de avance, lo que tiene que ver con la cañería en la zona suburbana, que ya prácticamente estamos casi en zona urbana, que tiene que ver con que el gasoducto llegue hasta la calle Rawson. Luego recuerden ustedes que tenemos que llegar hasta la base que hay en la Plaza España, o sea que estamos llegando a Chañaral. En el otro frente de trabajo que se está haciendo es el cruce de los Sanjones, ya que el gasoducto de alta presión que viene desde Gazandes tiene que cruzar esos tres Sanjones y no lo podíamos hacer en verano por el pleno enero ni febrero por la probabilidad mayor de tormentas y que se complicara el trabajo. Hoy se está pudiendo hacer, es un frente que se abrió. Y el otro frente es ahí donde está el arco de ingreso por la ruta 143. Ahí ya se está haciendo la base de la segunda planta de rebaje. Nosotros tenemos una primera que va justo donde enganchamos a Gazandes y una segunda que es la que ya se está haciendo la obra civil. Y por el otro lado hay otro frente de trabajo que son en los talleres de las plantas, donde están avanzando y se están certificando avances también. Es una obra que tiene muchas complejidades con lo que tiene que ver con las aprobaciones de proyectos ejecutivos, las aprobaciones de la planta, las aprobaciones de cada pieza, de cada válvula que va en la planta de rebaje. O sea que los avances son intensos pero muy complejos, porque la verdad nosotros estamos muy conformes con el nivel de avance que lleva la obra. Se van cumpliendo tiempo y forma, esperamos una buena certificación ahora el 10 de marzo, que seguramente van a ir aumentando porque se vuelve sobre los frentes menos complejos. Hay obras que van avanzando y que no las podemos certificar, pero en la curva de obra estamos bien. Gazandes viene con altísima presión, imagínense que va a Chile, el nivel de presión que tiene eso es muy grande. Hacemos una planta de rebaje y lo bajamos a alta presión para llegar al Cristo. En ese momento que hayamos terminado las dos plantas de rebaje y el caño de altísima presión, se nos abre la factibilidad para la villa. Son reglamentaciones que tienen que ver con el ENARGAS, con la Secretaría de Energía, que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros hicimos un convenio extra con la empresa para acelerar los tiempos a julio, porque nos ayuda el tema de que lo que tiene que ver con aumentos por inflación, mientras más rápido lo hacemos, mucho más eficiente es la obra. Así que pudimos llegar a un acuerdo con la empresa para que esa curva que estaba trazada a octubre-noviembre se retrajera al mes de julio. Teniendo en cuenta que nosotros nunca habíamos hecho un gasoducto de estas características de alta presión, la verdad que nos está yendo muy bien porque estamos cumpliendo a rajatabla lo que nos propusimos.